Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar lo que vienen siendo 5 nuevos bugs Y que estos son nuevos totalmente nuevos Y que yo sé que te van a gustar cuando los vayas a realizar Recuerda que si te gustan esta clase de video Solo tienes que me lo saber en los comentarios y apoyar con tu hermoso like Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer bug por acá lo vamos a hacer de la siguiente manera Esto por acá lo vamos a hacer con un vehículo y con una granada Bueno, no vamos a hacer con una granada sino que nos tenemos que tumbar Y por acá con una granada es que lo vamos a realizar Como está viendo por acá nos explotamos, nos tumbamos Y luego de esto no fue que lo vamos a mover Así que mira que vamos a poder empujar el carro Si chicos, tumbado 100% como está viendo por acá Empezamos a mover donde está el carro Y lentamente pues mira se va a empezar a mover Y si, 100% vamos a poder mover el carro Lo vamos a poder buggear así como estás observando Pues se puede decir que va a ser como que la única manera de mover un carro nosotros Ya que si tú de pie, obviamente normal Estás corriendo y quieres mover el carro Va a ser imposible moverlo Y si quieres obviamente que se rodando tan siquiera un poco Pues tienes que tumbarte Y así, bueno obviamente empujando Echando lluvios hacia delante Vas a poderlo mover 100% Y dependiendo de las partes donde te estés moviendo Por ejemplo la parte de atrás de la llanta Es donde más va a estar como que buggeado Donde tú vas a poder mover más el carro Cualquiera Ya te digo que más que todo se va a buggear Si está el git Ya que es un poco alto Porque los garros negros ya saben que son muy bajos Están como que muy pegados al suelo Eso quiere decir que va a ser más difícil Obviamente buggearlo Por eso te digo que si lo vas a hacer Primero búsquete el git Para que sea un bug más épico Así que si chicos Vamos a pasar con el siguiente El siguiente por acá Lo vamos a hacer en el modo cabezota Y mira lo que vamos a hacer Es un bug chicos Donde no vas a poder quedar como que en primera persona Es un bug que pues mira No es el mejor de todos Pero te lo quiero enseñar Ya te digo que va a ser en el modo cabezota Y a probar echar que está disponible este modo de juego Para que lo que tenemos que hacer primero Es que nos tenemos que dejar eliminar de cualquiera personita Cuando ya nos hayan tumbado Y que nos rematen Como estás viendo por acá No falta desconectarnos el internet Y pues mira lo que va a pasar Nosotros vamos a quedar aquí Observando a las personitas Como estás viendo por acá Pues vamos a quedar la cámara Apuntando a la cajita de look que deja Cuando matas a una persona En este caso cuando me mataron a mi Quedó ahí Es una cajita amarillo Porque es la skin del que me eliminó Y como estás viendo Nosotros vamos a poder observar esto así El personaje va a quedar ahí corriendo Y aquí viene súper algo súper genial Ya que nosotros vamos a poder mover esta cámara Para donde nosotros queramos Incluso vamos a poderla mover por la parte de abajo Y se va a poder ver Bueno sí La parte de abajo de la tierra Y cómo quedan las hierbas volando Y que la tierra no se alcanza de ver Y la personita la vamos a poder ver Por la parte de abajo Es algo súper genial chicos Un bug muy entretenido En este modo Ya te digo que cabezota Ya que está disponible Lo habían quitado También Ráfaga lo habían quitado Pero ya están de vueltas Y que obviamente aprovecha Estos bugs están muy épicos Y ya sabes que estos bugs No tienen ningún tipo de baneo Que tú lo puedes hacer Las veces que tú quieras Sin ningún problema Y ya te digo que Si los haces con tus amigos La diversión va a ser mucho mejor Así que sí Vamos a pasar con el siguiente El siguiente bug por acá Lo vamos a hacer con un Hydro Al igual también con las llantas Que están en Cloud Tower Y también con la motocicleta Pues por acá nosotros Acabamos de colocar Una pared de hielo Así donde está la llanta Luego de eso Tú vas a manejar la moto Y vas a coger un poco de impulso Eso para nosotros Montar la moto Arriba de las llantas 100% Así como estás viendo Por acá subimos Y que mira como saca La moto aquí 100% Como estás viendo La moto queda arriba de la llanta Que está por la parte del garaje De Cloud Tower Luego de eso Pues te obviamente Tienes que esperar A que el Hydro Te cargue Para poderlo lanzar Una recomendación muy buena Mientras esperas A que el Hydro cargue Puedes ir subiendo la moto aquí Ya que es un poquito complicado Subir la moto Y que te quede perfectamente Ya sin buscar con el Hydro Lo que nosotros hacemos Es que mira Que lo vamos a lanzar Ahora en la parte de atrás De la moto 100% Que cubra como que La parte de atrás Donde no falta Nos vamos a montar Ya que ahora Mientras el Hydro cae Pues no falta Tenemos que escondir Entrar esto Para quedar Atrás de la moto Y que el Hydro Nos tape Por acá ya viene Ya viene el Hydro Y que mira que nos va a caer Y no falta Quedar totalmente camuflado Va a ser un escondite Super secreto Que te voy a ocupar De ser también Un bug truco Que vas a poder hacer En clasificatoria Y que te va a ayudar Muchísimo para que llegues A heroico Y que obviamente Troles a muchas personitas Nosotros estamos Un Hydro super genial Y que es muy llamativo Porque estamos usando Tres cosas del juego Las llantas El Hydro Y la moto Como estás viendo Y algo super épico Es porque La parte que se te nota O sea tu cabecita Y como tus hombros Que sobresalen Del Hydro Pues ahí está La luz azul Lo que hace Que se va a poder Camuflar Por las personas Que vengan aquí Acercándose Obviamente Las personas Que no sepan Que están aquí No se van a dar de cuenta Un bug super épico Y pues cuando ya te aburras De estar aquí Pues te vas a poder Bajar fácilmente La vas a hundir En dejar vehículo Y ya sabías Afuera 100% Y que vas a seguir Con la partida normal Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo volvemos a hacer En el modo cabezota Nosotros nos lanzamos Desde el avión Luego de esto Cuando nosotros Vamos cayendo Nuestra patinita Más que todo Cuando se nos active El paracaída Vamos a hacer El siguiente procedimiento Que va a ser Desconectar el internet Por acá Pues ya nos da la opción De abrir el paracaída Lo abrimos Y nosotros Tenemos que desconectar El internet Y pues mira Luego de esto Vamos a llegarnos A la parte donde Vamos a caer más rápido Por ejemplo Movernos hacia la montaña De Epic Esto para caer más rápido Y cuando vayamos cayendo Vamos a conectar El internet Luego coges tu arma Con la que caiste Y vas a colocar La mira Ahora pues lo que hacemos Es que esperamos A que el pin Vuelva a reconectar Obviamente El internet Y nosotros Vamos a quedar Con la mira Apuntando Y que mira Que al frente De nosotros Se nos acaba De activar El paracaída Nuestro personaje Está invisible Y que vamos cayendo En el paracaída Pero que tenemos Las miras Activadas Como está Viendo por acá Es un bug Muy genial Super épico Y que no te lo esperabas Ya habíamos hecho Un bug anteriormente Igual a este Pero que vamos a quedar Era en el avión Apuntando En este caso Nosotros Buggeamos el juego Y vamos ahora A poder Buggear El paracaída Y vamos a poder Estar como que Apuntando Con la mira Cualquier mira Del juego Y vas a quedar Apuntando El paracaída Y el personaje Pues no se alcanza De ver Va a quedar Totalmente invisible Y si 100% Es un bug Muy rápido No lo vas a disfrutar Tanto Pero tengo La solución Y es que Obviamente Cuando te sacas El botoncito De abrir El paracaído La abras Enseguida Para que simplemente Hagas el bug Más rápido Y que demores Má el personaje Cayendo en paracaída Y tú puedas Observarlo Mucho mejor Y que Si tú lo quieres Funcionar Ya que Ahí La altura Donde apareces En el paracaído Cuando revives Es muy baja Y no te va a dar Tiempo de hacerlo Así que así chicos Ya sabes que puedes Déjame saber en los comentarios Cual de todos Estos bugs Te pareció Más épico Pasamos con el siguiente El siguiente Porque lo hacemos En mil Pues este bug Lo vas a poder hacer En cualquier parte Donde vas a encontrar Las llantas Pero que nosotros Tenemos un específico Aquí Y es que vamos a saltar Y que mira Que vamos a quedar Aquí arriba Del piso este Que está en mil Ya saben que eso Tiene muchos niveles Ahora lo que nosotros Hacemos Que le vamos a poner A nuestro compañero Que salte Y nosotros Vamos a desconectar El internet Y que mira Donde va a quedar Él Esto va a ser Un bug chicos Para poder observar A nuestro compañero Volando Como estás viendo Es un bug muy fácil Por lo que nosotros Lo enseñe de último También no tiene Ningún tipo de manejo Es fácil Y que lo puedes hacer En las partes Que tú quieras Y las veces que quieras Pues nosotros Hacemos aquí En mil Ya que nos apareció Muy llamativo El salto que hace De aquí Hacia allá arriba Entonces pues como estás viendo Vamos a poder observar A nuestro compañero volando Y también pues Puedes hacer lo siguiente Y es que puedes calcular Antes de que caiga al piso Y pues obviamente Va a quedar más cerca de ti En el de este nivel Y vas a poderte subir Arriba de él Y que obviamente Vas a pasar un buen rato Haciendo este bug No son bugs Que te van a ayudar En clasificatoria Solamente son bugs Para que la pases De lo mejor Cuando juegues Free Fire Chicos Y si No puedes dejar saber En los comentarios ¿Cuál de los 5 Te pareció más épico Como te lo dije Al principio Así que así chicos Por aquí Como dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo Tienes el link Para que me sigas En Instagram Al igual El link Para que me sigas En mi página De Facebook Que por ahí Estoy muy YouTube Estoy viendo mucho Pero con muchos videos Y si no te quieres perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Adiós